Ve dejando de mandar globito de vez en cuando. Es que ya empieza. ¿Por qué empezás con Obin? Porque quiero que esté a buen nivel para luego. Que lo mato. Tú también haces. Yo sí, pero es porque yo lo tengo calculado. Un momento. Le pifié yo. No, no le pifié. Yo lo tengo calculado. O sea, yo con esto defiendo. No, mierda. Camo. Camo humo. ¿Pero qué haces? Pero... Lamentable. Pero tú has visto que pongo una cosa y se me queda como... Se me ha pillado esto. Puso una aldea y se le quedó como... Que quería poner otra. ¿Cómo que a ver si no sale esta vez? Esta vez es la primera. Es cierto, es la primera vez. A ver qué tal en este mapa. Eso sí puede decir. A ver, vamos a ver. ¿Dónde puedo colocar a Obin? Creo que la mejor posición es esta. A ver, yo... Coloco primero a Obin. No, no, no. En serio. Boomerang, Boomerang. Dale, dale. No, pero ahí no. Bueno, está bien. No pasa nada. Os quiero decir que yo me he estado aburriendo hoy. Y la verdad que esto sí es un buen día. Te hemos salvado de jugar al Clash... Let's go. Al Clash Mini. No, me iba a jugar al Royale. Al final. Sí, sí. Su primera idea era jugar al Royale. Digo, están locos. No lo descarto, he jugado otro día. Yo quiero un coacher que me diga cosas. Yo te digo, yo soy tu coacher. Me enseña a jugar. Mucho... mucho ayudar a... Al Toru a jugar al Clash Royale. Y no me enseñas a mí al Battle. Es decir, te dije desde el día 1, antes de que saliese Battle 2, que yo te podía enseñar a cómo jugar. Y ni siquiera me mandaste un mensaje todavía. Doy fe de ello, de que te insistió de que te enseñaba. Ay, Dios santo. Pero claro, como es mi video, lo dice en mi video. Basura. No sé si rushearme ya el pueblo monerín. Ah, no, no. Tengo que poner una aldea de camuflado. De camu camu. Ay, 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 ay. ¿Bumo? Yo no sé, yo no sé el Bumo. Soy perfectamente. No, Bumo, perdés acá. Usa las espinas para los globos seri... ok. ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? Está bien, está bien. La tranquilidad. Estaba bien, estaba bien. Me ha asustado yo también. Ahora lo dice. ¿Han estado juntos, locos? Estuviste bastante justo. O sea, tiraste unas espinas, Dios. Literalmente. ¿Está controlado? Y después andaba con un pañuelo pasándose el sudor, sacándose el sudor en la frente. Tío, está todo perfecto. Está que flipas. ¿Qué estoy escuchando? Qué desperdicio, ¿no? Todos esos supermonos sin descuentos. Pero bueno, pero... No voy a poner descuentos. ¿No? No. Aquí no hay tiempo para descuentos. Bueno gente, ronda 26, ¿mandamos DVDs? Me ha asustado. ¿Te imaginas que eres una troleada de todo esto? Tú has convencido a Gumo de que quieres un vídeo de ronda 50, pero a lo mejor tú lo que quieres hacerle es la broma y ya está. Claro, a lo mejor ninguna ronda ya lo tiene. Esta vez no habéis tirado ningún boost de involuntario. Eso es como el peor de todos. No puedo creer que haya tirado boost. ¿Cómo? A ver, Facu, que yo no tengo metralleta. ¿Qué haces empezando con Ovin entonces, loco? No. ¿Has tirado un boost? Sí, por inercia. DVD de 6. Guau. Mierda. Digo, como este y hago pum. Sí. Vale. ¿Y el tier 5 lo mejor por la rama del medio o por la de arriba? Por la del medio, ¿verdad? Sí. A mí me gusta el medio por velocidad de tirar la dominación. Medio. ¿Qué es lo que te interesa de la rama? Me estoy dando cuenta. ¿Tienes la aldea tier 5 todas las ramas, no? Todas las ramas, sí. La aldea tier 5 ya la tengo. De hecho, por eso puedo poner el nombre. Qué locura. Poder, sí que has jugado, loco. Sí, ¿viste? Es que la aldea la he usado todo el rato. Que yo... Yo tengo dos tier 4. En plan, orgulloso. Ah, dos tier. Sí, yo con mi tier 5 estoy bien. Es como... Ah, yo tengo 7. Es como... Ah, bien. Ah. Sí. Ojo. Sí, es que no puedo. No tengo dinero para hacer otro templo. No podría. Y ya estáis en 40, eh. No creo que llegue. Bueno, sí, sí llegue. Eh. Ojo. Ojo. Eso es potente. Te da el tornadito. Oye. Uh. Potente ese templo. A lo mejor sí que me conviene. Interesante, interesante, eh. Tiene el tornado. ¿Será de support el tornado? No, es del mágico. No, es del mágico. Es del mágico. Es lo que digo. A lo mejor aquí es diferente. Estoy especulando. Es que no lo había visto con support todavía. Entonces... Sí, supongo que el support simplemente es de dinero y más alcance para las demás cosas. Sí, te está dando dinero en cada ronda. Vamos bien, Kumo, eh. Creo que sí. Esos dos templos me han gustado. Pensaba que no, pero mira, no están mal. El tornado está guay. Yo estoy muy bien también. Mira a todos los que estoy colocando. En teoría, por lógica, debería poder pasarme la ronda a 50 también. Teniendo en cuenta tu último video. Ya lo hiciste con mucho menos. Sí, yo creo que aquí F1 va a tener problemas porque tiene como doble de tropa que hay antes. Aquí el que puedo tener problemas soy yo. No, no, yo creo que vos también estás bien también. Además, los druidas... Una cosa que me gustaba, Thorns, de los druidas... La idea que tenía hace un montón de tiempo. O sea, tardé un montón en desbloquearlos, ¿no? Pero... Al colocar un montón todos están potenciando a sí mismos. Como que todos tienen el x5. Sí. Eso no está nada mal. Ay. Me asusté yo, pensaba que no tenía nada. No tengo porque ponerle... Le estoy poniendo la otra visión, pero ya no hace falta. No, es más, de hecho le puedes poner alcance. Ahora de momento se le ven los piquetiles a algunos. Es verdad, es la primera vez que veo los piquetiles en el templo. No lo he visto. Me trae mucha tranquilidad este templo. Bien, estamos en la ronda... ¿Cómo? Estamos en la ronda 48. Voy a tirar boosts para asegurar, ¿eh? Pues bastante bien. Tengo los tres boosts y no he tenido que usarlos para nada. Muy bien, loco. Lo tenemos prácticamente. Más fácil este mapa que muelle. Sí. Parece que sí. Lo que pasa es que no eran tan buenos los barcos, creo yo. No hacían tanto. No sé. A ver, aquí lo que está compitiendo con los barcos son los dos boomerangs. Así que tampoco es tanto, ¿no? 240.000, no creo. Vos deberías espalmear un montón de boomerangs 0-2-4 también, para que tiren más atrás a los ongs y a todos. Pues sí. Tengo dos ahí. Pero teniendo los templos. Es que me da los templos eso. Guau, los templos estos están muy bien. Sí, acá definitivamente hay un boost con el tema de la pared de Obi, porque no tiene sentido. Literalmente nada pasa de la pared. No, pero se te acaba de romper, ¿no? La recoloqué de nuevo. Ah, vale. Fíjate a un boost por tirarlo. Tiralo, tiralo, tiralo. Para asegurar. Es lo que hay que hacer. Sí. Muy bien, chabón. De sobra, pero de sobra. Estamos sobradísimos, man. Nada, pues siguiente vídeo con el aumento de vida. Claro, a ver si somos capaces cuando salga de hacerlo. No, esperen, voy a explicar. Para la gente que no sabe, en la 1.0.6 le van a subir la vida. What? No, ese es un boost, literalmente. De la pared de árboles. Hay un glitch. No sé si vieron cómo desapareció el bad. Pero sí, en la próxima actualización, en la 1.0.6, van a subir de la ronda 30 a la 50, van a aumentar más de vida las naves. Y ahí tienen el empate. ¡Empate! ¡Otra vez! ¡Listo! Bueno, bueno. Shishi. Shishi Gumo. Clap. Viste que tenías que poner un boomerang al principio. Muy bueno. A la primera. A la primera. A la primera. Jajaja. Jajaja.